Los informes dicen que en promedio un superyate de 100 metros con una velocidad máxima de unos 25 nudos y una tripulación de 50 miembros debería costar alrededor de 275 mil dólares. Teniendo en cuenta que los 30 superyates más grandes miden más de 100 metros, ese precio es con gran frecuencia mucho mayor. Pero la verdad que no te cuentan es el precio de combustible, el mantenimiento en general, los impuestos y los salarios de la tripulación. Esto compone típicamente la mayor parte de los gastos añadidos para los propietarios y precisamente esto viene siendo el costo real de poseer un yate, que resulta un tema de preocupación para muchas perspectivas de propiedad de un yate. Bueno, pero no te alarmes, he preparado una lista de gastos reales para ti, pero antes recuerda que estos precios varían un poco en cada país, las referencias serán tomadas del mercado de Estados Unidos. Dicho esto, comencemos. Por supuesto, cuando se trata de la propiedad de un yate, pensamos en el precio de compra. A veces sabemos menos sobre los costos recurrentes de mantenimiento, almacenamiento y operación y otros costos adicionales. Pero, ¿por qué no comenzamos con los costos de aparcamiento después de todo? Este es el primer gasto en el que debemos pensar inmediatamente después de comprar un yate. Al contrario que un coche de alta gama, un yate de lujo no se puede guardar cómodamente en el garaje de tu casa. Los precios de los amarres varían en función de la zona y de los servicios de la marinería ofertados en los muelles, más exclusivos como el de Miami Beach, Florida, donde llegan a cobrar aproximadamente $1,100 la noche, mientras que el Marbella o el Ibiza, el amarre de un superyate de 50 metros de eslora, supera los $3,000 al día. El precio promedio del amarre para yates de 20 a 24 metros ronda los $2,000 al mes. Las concesiones de 15 a 20 años están en torno a los 350,000 euros. Suponemos que este podría ser uno de los gastos más tediosos para los dueños. Otro gasto a considerar es el del capitán y la tripulación. Aun contando con un presupuesto holgado para la adquisición de un yate, es posible que no estés en disposición de ponerte al mando. Esto significa más gastos de preparación, licencia y otros permisos más. Con una licencia de capitán de yate, puedes gobernar embarcaciones de hasta 24 metros de eslora, con limitación de 150 millas náuticas desde la costa. Por lo tanto, dependiendo del tamaño de la embarcación y de los límites geográficos que quieras explorar, es posible que requieras la contratación de personal adicional para poder salir a navegar. Además, en el caso de los megayates, resulta obvio que aparte de un capitán y un jefe de máquinas, necesitarás otros oficiales, electricista, técnico de comunicaciones y tripulación a bordo, como asistentes, camareros y cocineros. Bueno, obviamente el gasto del capitán y tripulación variará mucho dependiendo del modelo de tu yate. Sin embargo, es necesario saber que los capitanes ganan entre 70 mil dólares anuales por embarcaciones pequeñas y 180 mil por buques más grandes, mientras que los otros miembros de la tripulación reportan ingresos significativamente más bajos. Ahora, seguimos con las inspecciones periódicas. Como embarcación de más de 6 metros de eslora, esto te estará obligado a pasar cada 5 años en una inspección técnica de barcos. Los precios de este trámite varían según la eslora y el proveedor del servicio. Por un yate entre 20 y 24 metros, el coste ronda los mil dólares. En estos reconocimientos periódicos se revisan aspectos fundamentales para garantizar una navegación segura, flotabilidad, estanqueidad, estado de las cubiertas, puesta en marcha, sistema de comunicaciones y todo lo relacionado con equipo de seguridad tanto para la embarcación como para sus tripulantes. No se trata de un gasto regular, pero tendrás que incluirlo en los gastos de tener un yate a largo plazo. En cuanto al seguro, también depende mucho del modelo y el tamaño de tu cartera. Para asegurar un megayate de 72 metros tiene un coste anual aproximado de 220 mil dólares. El precio se reduce significativamente en función de la potencia y la eslora de la embarcación, incluso para lo que esté destinada, ya que podrás usarlo solo para aguas interiores o para un límite de navegación. Los grupos de garantías incluidos en la póliza para un yate de 24 metros puede alcanzar los 50 mil dólares anuales, a los que habría que sumar el precio del seguro de la lancha auxiliar, si está motorizada. En resumidas cuentas, una póliza de seguro especializada generalmente se estima entre el 0,8% y el 1,2% del precio de compra del barco. Este gasto es por año. En cualquier caso, es un trámite obligatorio y necesario para navegar con todas las garantías. Ahora bien, no nos olvidemos que un gasto importante es el de combustible. ¿Cuál es el que usa un bote? ¿Y cuánto consume una de estas naves? La mayoría de estos botes emplean motores diésel que funcionan con gasoil y todo dependerá del uso que le des y del tamaño. Ejemplo, un yate de 71 metros usa 500 litros de diésel marítimo cada hora, lo que eleva ese costo anual alrededor de 400 mil dólares o incluso mucho más. Ahora hablaremos del precio de depreciación. No es difícil de estimar la depreciación ya que depende de las condiciones económicas, los tipos de cambio, la inflación de precios cuando es nuevo, el tipo de barco y el astillero. Sin embargo, es razonable estimar una depreciación mínima del 10% en el primer año luego del 7% en los años siguientes. A partir del quinto año, la depreciación tiende a relanzarse. Por otro lado, los costos operativos aumentan porque es obvio, una vez que se hace más vieja, va a necesitar refracciones, pero de ello no hablaremos, ya que esos gastos son mucho más difíciles de estimar pues son muy específicos. Pero ahora bien, para concluir, debo decirte que estas podrían ser las preguntas más frecuentes antes de animarte a comprar un yate. Bien, ¿cuánto cuesta tener un yate pequeño? Pues fíjate que por un yate de 60 pies, un millón de dólares es el costo por año que será alrededor del 10% de su valor o 100 mil dólares por año. ¿Cuánto cuesta un yate de 100 pies por año? Bueno, deberías esperar pagar alrededor del 20% más del precio original de su barco para operarlo anualmente. Por lo tanto, para un yate de 10 millones de dólares, el costo de operación será aproximadamente de 2 millones de dólares por año, incluido el combustible, el seguro, las tarifas de muelle, el mantenimiento y las reparaciones. Y no podemos olvidarnos de algo sumamente importante y que no debe faltar, que es la tripulación, pues sin ella no puedes navegar a ningún lado. Eso es demasiado necesario. Ahora bien, ¿cuánto cuesta mantener y operar un megayate? Bueno, un superyate de 180 pies vale un mínimo de 4.75 millones de dólares. Por año, para operar y mantener, Tig McGraw-Bendt, de la Asociación de Superyates de Estados Unidos, estimó un presupuesto anual de un millón de dólares para mantenimiento y reparaciones, 350 mil dólares para atraque, 240 mil para el seguro, 400 mil dólares para combustible, 4 millones de dólares para la tripulación y se debe añadir otro 15 a 25% del valor de la embarcación para gastos adicionales. Como ves, es realmente bastante dinero, así que debes pensarlo muy bien si te quieres comprar un yate. Pero, de ser así, lo mejor que puedes hacer entonces es alquilar uno, pues aunque no lo creas, muchísimos millonarios y famosos, e incluso influencers que tienen mucho dinero, lo que han hecho es alquilar un yate y ya está, para algunas semanas o incluso meses de vacaciones. Por lo tanto, se ahorra muchísimo dinero. Si te ha gustado el video, no olvides dar un like y suscribirte ahora a nuestro canal de YouTube para seguir disfrutando todo nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!